¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si seguís por esta senda, no seréis mejor que los mongoles. Os adiestré para luchar con honor. Mi honor murió en la playa. ¡El Khan merece sufrir! ¡Vuestra ira habla por vos! ¡Sacrifiqué cuanto conocía por no vos nada! ¡No! 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 Ahí guardan la leche. Añadiré la ponzoña. 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 No. Pude matarte antes. Pero lo convencí para darte una oportunidad. Asesinó a Tanka. Y tú a mis hombres... No me queda nada. Salvo tú... Juntos podremos con los mongoles. Con todo lo que has hecho. Diles que era tu espía. Para ganarme al Khan. Para... creerán al fantasma. ¡Déjalo! Fuiste mi primer amigo, Riuso. Ríndete. Ríndete. Y responde por tus crímenes. Por el bien de ambos. No puedo. No puedo. No puedo. No me detendrás, Riuso. No me detendrás. El veneno. Robiste el contro de tu tío. Jamás te perdonaré. No me dejás de elección. Jhin. Por favor. Adiós. Riuso. 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 El castillo es vuestro. El Khan va hacia el norte. Alcancémoslo. ¡No me desobedecisteis! Hice lo que debía. Por ellos. ¿Así es como queréis ser recordado? Él nos defendió. Sembrando el caos y el miedo. Estamos en guerra. Más actuáis como el enemigo. No. No es nuestra senda. Esa senda no nos salvará. El Shogun exigirá un culpable. Mas no tenéis que ser vos. Sé que ella os impelió. Tío. Renunciad ya. Colpadla a ella de todo este estrago. Decidles. Que sois Jhin Shimura. El leal sirviente del Shogun. Mi heredero. Mi hijo. No soy vuestro hijo. Soy el fantasma. Y seréis juzgado por ello. Encuentra al Khan. Jhin. Por Dhaka. Ve. El. Encuentra al Khan. El. Encuentra al Khan. El.